Música Tengan todos hermanos y hermanas un buen día en el Señor Hoy estamos viviendo en el texto evangélico que nos recomienda la iglesia el Evangelio de Mateo Celebramos el día de los santos inocentes Y el texto recuerda como en sueños José Se le va a decir a José levántate toma al niño y a su madre y huya a Egipto El censo no era para contar a ver cuánto había en la población en niños Sino dónde está el niño Dios para asesinar al niño Dios Y pues hermanos y hermanas hoy en día seguimos buscando a Jesús para asesinar a Jesús Y hoy lo vemos más visible cuando encontramos la muerte de niños que han sido abortados Hermanos y hermanas que esta palabra hoy nos ayuda a poder entender que Dios, el Dios con nosotros está presente Aprendamos a amar como Él nos ha amado Que tengan todos buen día Música